Una menor de edad con discapacidad habría sido violada por su tío político cuando descansaba en su vivienda. El implicado fue detenido para las investigaciones. Esta señora llegó angustiada a la Fiscalía de Flagrancia en Guayaquil para denunciar un hecho que la dejó impactada. Según relató, su sobrina, una joven de 14 años, sordo-muda, habría sido violada por su tío político. Él estaba ya cerrando la puerta y él iba saliendo y no quería abrir la puerta. Y la bebé ya estaba asustada porque ya la tenía protegida así. Y ahí fue que la estaba violando la bebé. El hermano de la afectada le indicó a los agentes policiales que tomaron procedimiento en el caso, que no habría sido la primera vez. Él dijo, ahorita dio la versión allá en la casa cuando estaban los policías, que ya era la tercera de ella, ya lo estaba dejando nomás él, hasta que hoy día se le durmió el diablo. Además le encontraron dinero a la menor, billetes que asumen le entregaba el sujeto involucrado. La tenía que haberle dado plata, ¿por quién más le va a dar plata? La captura del tío político fue inmediata. Se produjo en el sector de Paraíso de la Flor. Logrando ubicar y localizar al individuo, se tomó contacto con la menor, la misma que los familiares han puesto la denuncia correspondiente ante el señor fiscal y para la valoración médica correspondiente. Proceso en el que se determinarán responsabilidades y sanciones por el delito de violación, informó Adriana Peralta.